Buenas tardes, soy Ana Guzmán para Pasión Deportiva. Me pregunté es, ¿qué sentís que le faltó al equipo para lograr quedarse con el encuentro? Bueno, por ahí en los inicios, cuando yo agarré el equipo, notaba muchas falencias por ahí defensivas que a lo largo de mi paso acá en el club la fuimos mejorando. Hoy volvimos a tener esos traspiris que teníamos cuando arranque acá. Y nada, tenemos que empezar a hacer foco otra vez en eso porque prácticamente tuvimos errores groseros que bueno, el equipo rival nos terminó castigando. Y a la par de eso, ser un poquito más eficazos en la condición porque generamos mucha chance de golo y no pudimos concretar. Entonces, un poco de las dos cosas, o mucho de las dos cosas. Empezar a ser sólido otra vez, mantener en serio nuestro arco y empezar a completar varias de las que creamos también nosotros.